Música 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 Ahora, sacando polvo en la Música 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 Míralo, míralo, míralo Eso no lo dejaban los dos primos, oye No puede faltar la zapateada por acá Con los dos primos, oye Míralo, 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 eso, eso, eso Y viene el chaparrito, miren nomás Bueno, vamos a los dos primos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saga la tierra a uno! ¡Esos son los dos primos, oigan! ¡Gracias! 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 ¡Bien bailados! en la pista de baile